Hola que tal amigos, este es el Parque de la Reserva donde se va a dar a cabo el Dragon Ball Super Fest Va a estar bravazo en realidad, vamos a poder apreciar, va a haber cosplay y un montón de puestos donde puedan vender cosas relacionadas a la serie Yo soy fanático de Dragon Ball, de toda la saga, del popular Goku, de Vegeta y de todos los Saiyajines Se ha extendido aún más la saga, ahora hay una nueva serie que se llama Dragon Ball Super Que es, bueno, prácticamente después de 10 años, más, más, de 20, 25 años, no sé Akira Toriyama decidió retomar la serie para vender plácito de todos los fans, así que ahí está la cola, vamos Ya hemos ingresado, afuera había vendedores por todos lados Yo aproveché a comprarme un póster de la nueva carátula, de la nueva saga que está viniendo Está alucinante, como les comentaba, hay una nueva saga, se ha estrenado hace dos años atrás Una nueva saga que vino con dos películas primero Y esto le ha dado oportunidad o espacio para que las nuevas generaciones puedan familiarizarse con Dragon Ball Esto está bravazo Un misterio pasiva Descubir Con los que Trato de vivir Aventuras Lleando más juventud Pensando al menos hacia la calle Alguerde 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 Pase el tiempo Y los recuerdos Me encontré como el maestro Rochi No, bien, bien, gracias Paraíso es lo que no tosamos A ver tu corazón La magia y el amor A ver 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 En el instante En que te volví a encontrar Mi mente traja a mí Que de hermoso luz Quiero hablar con Goku Y con Con Vegeta Y con Goku Y es bastante difícil Porque todos hacen cola Para tomarse fotos con ellos Esto es una locura Aquí estoy con Vegeta Bueno, me encuentro con los grandes cosplays De Vegeta y de Goku Honestamente Que agotador es tomarse fotos A cada rato Y es bastante acogida Que está teniendo por el público ¿Verdad? Sí Y eso quiere decir también Que nuestro cosplay Nos salió bien Sí Esto nos levanta la moral Acá con mi amigo Goku Después ya no vamos a pelear No se peleen No, no se peleen Esto es fantástico Y el nivel de detalles Fantástico En realidad No tengo palabras Este es el Ray Duro Y ahí está Goku Con su báculo cuadrado Honestamente Tú lo has hecho Claro Lo has hecho con tu propia mano Que si te das cuenta En algo Acá mira Ya Dice Gilgamer El peor de espada Esa es mi pañera Gilgamer Ya Honestamente Yo de chivolo Quería que mi vieja Me haga un peinado así Y nunca quiso Pero Ah Wow A qué pajas Ya está Gracias muchachos Muchachos Grande gracias Gracias Honestamente He retrocedido El tiempo Me he sentido Dentro de la De la historia De Goku Honestamente Al lado de estos Dos grandes cosplay Disculpen a las personas Por haberme escuchado Lanzar Esos gallos Pero De verdad De verdad De verdad No podía evitar Cantar Con estas Grandes bandas Son muy Muy buenas bandas De esta manera Termina El video Espero que lo hayan disfrutado En realidad Bueno Es un video Para todos Los fanáticos Para todas las personas Que aprecian La saga De Akira Toriyama Que son fanáticos De Dragon Ball Z Y nada Nos vemos en una próxima aventura Y espero que hayan Verdaderamente disfrutado Este video Tanto como yo Chao Y eso es lo que no Tanto como yo A ver Tu corazón La magia Y el amor A ver 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 A ver